Gracias Romper el aire al caer Sentirme libre otra vez Con tu llamada al atardecer Saltando en el cielo azul Sin miedo a dónde cae Si no está el verde Estás tú Cogiendo estrellas de mar Y las fugaces también La noche entera Junto a ti No puedo estar Sin tu calor Paseando por la orilla Quiero romper el aire Quiero sentir tu brisa Caminar Pisada tras pisada Dejamos nuestras huellas Marcamos nuestra senda Caminar No es como un juego de azar Lo de dejarme caer Estoy seguro Que estará Romper el aire al caer Este vacío llena La adrenalina Que me da Baladas que no toqué Dejarme de frialdad Quedarme de frialdad Quedarme a solas Con tu piel Qué sensación Tan natural Jugando en tu belleza Jugando en tu belleza Recorriendo tus curvas Tú solo me reinventas Con caricias Esto es romper el aire Que así rasgar el cielo Tenerte es amarte Me hace vibrar Tal vez ¡Cierto! 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 Peñando en tu belleza No vale Si Si ¿U sarc� 되는 Gracias por ver el video Gracias por ver el video